¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¿Cuántas veces he querido salirme de la ruina del cual puede despertar en tus ojos? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!